Siete años con dos cabezas, quiero que se pague el país Y es que alguno se lo merece, que se la corten ya de una vez Yo no digo que este país tenga una justicia de caridad Pero mira Rodrigo Rato, dime tú si no es candidato Pa' que me lo dejen a mí Algunos de ustedes, seguro que quieren Que caigan mis manos dentro de la familia Bodea La infanta grinchina, que tiene tris nina Un recortadito le daba yo un tordangarín Los de Mariano Rajoy, no quiero ni preguntar Porque más que un guantazo le da montado Pero como no mando, soy un mandado del que mandaba Al final le mandan, que corten lo que no quiero La lujerga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!